Esa cumbia que viene es tema nuevecito Y ese homenaje se va hasta el cielo Para un gran amigo Que ha marcado un legado Para ti, Juan Manuel Castián Por siempre, el rey del UEFA Y a Roma Con cariño Ahora ya estás con Dios Pero nosotros te llevamos En el corazón Hoy has partido A un lugar mejor Y nos dejas rotos El corazón Lo importante que tú ya Estás con Dios Nos reconforta Saber que allá estás mejor Lo hemos vivido Queda en nuestro corazón Y te recordamos Con esta canción Como lo decía Un hombre quizá Lo has plasmado Para toda la eternidad Con mucho respeto Y cariño Para toda la familia Cristiana 君 check ¿Ai Mis 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 Mi Mis 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 Sus Mis 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 Hoy has partido a un lugar mejor Y nos dejas rotos el corazón Lo importante que tú ya estás con Dios Nos reconforta saber que allá estás mejor Lo del gusto vivido queda en nuestro corazón Y te recordamos con esta canción Como lo decía un hombre quizá Lo has asmado para toda la eternidad Y te recordamos con esta canción Y te recordamos con esta canción Y te recordamos con esta canción Y te recordamos con esta canción